¡Carnaval! ¡Carnaval! ¡Sansimo! ¡Se viene, se viene! ¡Fuerza, Simones! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, Simones! Ya falta poco, ya falta poco Ya falta poco pa'l carnaval ¡Ya falta poco! Con los Simones ¡Con los Simones! A mi oruro voy a llegar Desde New England, para el mundo Morales Universitarios de San Simón ¡Con Cochabamba! ¡Rumbo al mejor carnaval! ¡Vamos, Simones! Se acerca el carnaval, Simones Otro año quiero bailar El precio es lo de menos solita Tengo plata, soy Simón Por ti, mamita, del socavón Otro año voy a bailar Con los Simones Con los Simones de todo el mundo Llegamos al carnaval Ya falta poco, ya falta poco Ya falta poco pa'l carnaval Con los Simones Con los Simones A mi oruro voy a llegar A mi oruro voy a llegar Otro año quiero bailar, el precio es lo de menos solitar Tengo plata, soy simón, por mi mamita del socavón Otro año voy a bailar, con los simones de todo el mundo Llegamos al carnaval Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval Con los simones, con los simones, a mi oruro voy a llegar Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval Con los simones, con los simones, a mi oruro voy a llegar ¡Vamos cantando simones! Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval ¡Ay, como te espero carnaval de oruro! Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval Con los simones, con los simones, a mi oruro voy a llegar Desde New England, para el mundo Morales universitarios de San Simón, Cochabamba Rumbo al mejor carnaval ¡Vamos simones! Se acerca el carnaval, simones Otro año quiero bailar El precio es lo de menos solita Tengo plata, soy simón Por fin, mamita, del socavón Otro año voy a bailar Con los simones de todo el mundo Llegamos al carnaval Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval Con los simones, con los simones A mi oruro voy a llegar Ya falta poco, ya falta poco, ya falta poco pa'l carnaval Con los simones, con los simones A mi oruro voy a llegar